En el allanamiento que hizo el juez Ramos Padilla para, en el caso de Alesio, se secuestró una carpeta que decía María Eugenia Vidal. Allí se contaban hechos de su vida privada y relaciones que tenía la gobernadora. Cuando Vidal se enteró me dijeron que puso el grito en el cielo. ¿Relaciones personales incluso? Relaciones personales. Vidal, obviamente, lo primero que hizo fue llamar a Mauricio Macri, porque ella tenía y tiene la sospecha de que la expiraron desde la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que responde, obviamente, al gobierno. O que debería responder al gobierno. Exactamente. Bueno, lo llamó Macri porque se enteró que hay dos policías que están presos, ahora vamos a ver los nombres, que trabajaron en la AFI después de que fueron expulsados de la policía bonaerense. La famosa mano de obra desocupada. Mirá, acá están las fotos. Que lo retomaron ahí en la AFI, en la Secretaría de Inteligencia. Aníbal D. Gastaldi y Ricardo Bogoliuk. Los dos están detenidos, acusados de extorsionar junto a D'Alessio. Estos son los dos que laburaban en la misma oficina que el empresario Marcelo Echevesto, o no, que luego se supo que se conocían todos. Exactamente, se conocían todos. Ellos formaban parte de la policía bonaerense, tenían cargos jerárquicos dentro de la policía. Cuando Ritondo se entera, los echa de la fuerza. Un año después, esto fue en 2016, en el 2017, Ritondo se entera que trabajan para la AFI, o sea, para Gustavo Arribas y para Silvia Magdalani, dos funcionarios de extrema confianza del presidente de la nación. Ritondo se reúne con ellos y le dice, no pueden trabajar acá porque nosotros los echamos de la fuerza. Pasa un año y Vidal se entera que son los dos que están acusados de haber despiado. Es impresionante la trama. Es impresionante. Y Vidal habló con Macri. Claro, bueno, Vidal se entera de todo esto, se reúne con Ritondo y lo llama al presidente de la nación. Por teléfono hablar. Lo llama por teléfono el fin de semana. O sea, escucharon todo la conversación. Es posible, es posible. El presidente le dice, imagina María Eugenia que yo no tengo ni tiempo ni ganas de que alguien te despide. Pero me contaban... Pero Vidal, perdón, Vidal le preguntó a Macri como si hubiese posibilidad de que esto fuese una orden del propio presidente. No, la frase es esta, estoy preocupada. Ah, correcto. Macri se entera de esto, ella le cuenta toda la historia que contamos recién y el presidente le dice, voy a averiguar, pero de ningún modo es un disparate pensar que la AFI le estuvo espiando. María Eugenia Vidal habla con su entorno. De hecho, Ritondo también sospecha que a él también lo espiaron. Y Vidal, a partir de allí, dicen que está un poco más tranquila. Pero recibió dos llamados en las últimas horas. Uno de Gustavo Rivas, el señor 5, tenemos los nombres ahí. El titular de la AFI, gran amigo de Mauricio Macri. Exactamente. De hecho, vive en el departamento de Macri. Bueno, jugaban al fútbol juntos, él lo puso ahí porque decía que necesitaba un nombre de confianza. Siempre al titular de la AFI se le dice el señor 5. Exactamente, Gustavo Rivas, íntimo del presidente de la nación. La segunda de arriba, Silvia Magdalani, también es de mucha confianza de Mauricio Macri. Es la segunda de la AFI. Ambos llamaron a Vidal para decirle, no tuvimos nada que ver con esto. Pero eran agentes orgánicos de la AFI los que la habían espiado. O sea, está confirmada, el espionaje está confirmado. El espionaje está confirmado, hay una carpeta. Y dentro de la AFI reconocen que hay agentes orgánicos que se cortaron solos y que espiaron ni más ni menos que a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que hoy están presos. Con lo cual hay todo, en la política hoy hay mucho ruido con este tema. Hay muchos que se sienten espiados, comenzaron a cuidarse. Te cuento un dato, por ejemplo, el jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvay, hace revisar todos los días su despacho para ver si hay micrófonos. Lo mismo que hacía el presidente, que lo contamos en el programa. Bueno, y a Vidal también. Todos los días van... ¿Revisan el despacho a diario? A diario. Porque temen que los estén espiando. Vidal dice en la intimidad, no tengo nada que ocultar, pero no me gusta que se metan en mi vida privada. ¿Y a quién le puede gustar? Imagínate. Y se metieron en la vida privada, que es lo único de lo que tiene celos Vidal. Viste que Vidal en general muestra todo, pero la familia la resguarda, ella está separada. Y se habla en esa carpeta de relaciones que ella había tenido supuestamente con determinadas personas. O sea, encima el espionaje no era exclusivamente político, no era saber si pensaba o no pensaba desdoblar las elecciones, o cuánto pensaba ofrecerle en la paritaria docente a los maestros, sino que directamente se metía con si estaba en pareja, si estaba viéndose con alguien. Exactamente. Vida privada pura. Pura, exactamente. Por eso está tan enojada, se lo planteó el presidente, de hecho, bueno, insisto, Arribas la llamó para plantear este tema. Ahora, acá lo que estás contando... Y después se va a sumar una protagonista de mucho peso. Ahí va. Lo que estás contando, más allá de la situación en particular, de la información que es muy buena, hay evidentemente una interna totalmente descontrolada en la Secretaría de Inteligencia. Bueno, a tal punto... Totalmente descontrolada. Te voy a pasar un dato político. Vidal está pidiendo que cierren la AFI. Vidal está pidiendo que cierren la AFI y es algo que ya había pedido Elisa Carrió. Así es. Con lo cual son dos mujeres que tienen una trascendencia muy importante en el gobierno que le están pidiendo a Macri que cierre la AFI. Gracias. Gracias.